de la ciudad de El Alto, que nos acompaña Eliseo Sucso, le damos los buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias hermano periodista, antes un saludo cordial pues a todos los que trabajan en este prestigioso canal Aria Yala, y este también un saludo cordial a los hermanos de los 20 provincias, a los hermanos de los 14 distritos de la ciudad de El Alto de La Paz, y también a todas las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Regional de la Ciudad de El Alto. Bien, hablemos justamente de la ciudad de El Alto, para entrar un poco en el contexto nacional, ¿cómo se encuentra la ciudad frente a esta situación? ¿Han habido movilizaciones? ¿Qué acciones se están tomando desde la CORT? Muchas gracias hermano periodista, de verdad, en la ciudad de El Alto de La Paz, las organizaciones sociales, estamos en estado de emergencia, por las actitudes que han tomado los diferentes comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija, Potosí, Sucre, de todas maneras, mire, hemos escuchado que hay muertos por bala, pero nosotros, sinceramente, desde la Central Obrera Regional, censuramos estas actitudes que están haciendo los señores de la oposición, que no entienden, que dicen solamente segunda vuelta, de segunda vuelta, ahora anulación de las elecciones nacionales de 20 de octubre, que ha pasado la semana anterior, pero de todas maneras, eso no se puede anular, y tampoco pues no pueden anular los votos de los lugares, de los hermanos del área rural, pero de todas maneras, la ciudad de El Alto estamos de emergencia, y cualquier rato nosotros tampoco vamos a permitir pues que estas cosas siguen pasando en nuestra querida Bolivia. Son 11 días desde las elecciones, el 20 de octubre hemos vivido estas elecciones generales, y a partir de ello se han generado bastantes movilizaciones en el país. Hablemos un poco del alto, le vuelvo a tocar este tema, han habido movilizaciones, cómo se están expresando los movimientos allá, los ciudadanos de a pie en la ciudad de El Alto. Justamente nosotros, como las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto, estamos en cualquier rato no podemos salir a las calles, pero de todas maneras, mire, estamos pacíficamente esperando que se dé solución. Nosotros como Central Obreres Regional convocamos que depongan estas actitudes que están queriendo dañar a nuestros conciudadanos bolivianos, no podemos confrontarnos entre bolivianos, más al contrario, nosotros como Central Obreres Regional pedimos a todos los comités cívicos, como también alcaldes de Villa, alcaldes de la ciudad de El Alto de La Paz, que depongan, que no movilicen, que no manejen a los trabajadores. Por ejemplo, estamos viendo que están convocando a la alcaldesa, Soledad Chapetón está convocando a todos los trabajadores para sacar, para bloquear las calles. Entonces, de todas maneras nosotros como Central Obreres Regional no vamos a permitir estas actitudes que están más que todo en la ciudad de El Alto de La Paz, viven por la gente informal, los que trabajan por cuenta propia. Hay más gente que se dedica al comercio y sinceramente se quedan perjudicados en sus ventas. En estos días de todos santos todavía, miren, vienen desde el destito ocho, destito siete, de lejos vienen a La Ceja del Alto a venderse, a ganarse un pan del día para sus hijos, para la familia, pero de todas maneras se encuentran perjudicados los habitantes de la ciudad de El Alto de La Paz. Por otra parte, vamos a hablar justamente de la posición que ustedes tienen frente a esta auditoría que se va a desarrollar en esta jornada, empieza desde esta jornada y durante doce días se va a trabajar. Ya son varios países que están participando, además de la OEA que es quien encabeza junto a gobierno este proceso y además, por supuesto, todas las organizaciones políticas. ¿Qué posición tiene usted frente a este punto? Bueno, al respecto de la auditoría, por ejemplo, han pedido hasta los de la oposición, pero nosotros también apoyamos eso. La oposición solamente ha criticado por criticar, por criticar. No ha demostrado ninguna prueba, ningún fraude. Así que, pues, ahora que va a empezar hoy día, por ejemplo, esa auditoría, bueno, pues, esto que sea transparentemente, que estén ahí también los políticos de diferentes partidos, ¿no? Entonces, sinceramente, eso va a ser muy importante para todos los bolivianos para que salgamos de esta crisis que están confrontando los comités cívicos de los diferentes departamentos. Hay un tema que ha salido y se resalta en esta situación de estos once días que hemos estado mencionando, que es justamente la discriminación, la violencia, la afectación de derechos humanos a la población. Hemos visto en imágenes cómo han afectado a mujeres de polera y así a la población que es más vulnerable en muchos casos. Pues, ¿qué actitudes se van a tomar? Sabemos que ya el viceministerio de descolonización está tomando parte sobre este tema, pero desde las organizaciones, ¿qué mirada tienen? De verdad, sinceramente, esto es lamentable. Por ejemplo, el día lunes ha querido llegar el comité cívico de Santa Cruz. Mira, cómo quieren llegar a El Alto a provocar a las organizaciones sociales. En lo cual, mire, las organizaciones sociales han sabido esto y han ido a bloquear al aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto. Pero de todas maneras, mire, nosotros pedimos pues al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno, que controlen esto. Si pasa esto, nosotros no vamos a ser culpables. Las organizaciones sociales vamos a levantarnos y vamos a hacer respetar también las actitudes que han tomado los comités cívicos de los diferentes departamentos. Pero de todas maneras, no se puede permitir. Están hablando sin pruebas, sin pruebas en la mano. Lindo sería pues que demuestren alguna prueba. Pero de todas maneras, a los derechos humanos y también defensores del pueblo, nosotros pedimos que esto estén siempre precautelando la seguridad de todos los bolivianos. Cuando iniciábamos el programa, estábamos hablando justamente, lamentable que esto es lo que ha hecho. En verdad, hermano periodista, esto es lamentable. Por ejemplo, han quemado casas del tribunal electoral. Sinceramente, estos tienen que ser los verdaderos culpables, los caros de mesa, todos los comités cívicos de los diferentes departamentos, porque no podemos permitir. Ahora, miren, ayer aparecían dos muertos de bala y eso. ¿Quién tiene que responder? Pues los de la oposición. Sinceramente, no vamos a permitir nosotros que pase eso con nuestros hermanos bolivianos. Pues en los siguientes días, ¿qué acciones van a tomar desde esta jornada en adelante? Verdad, nosotros como estamos en estado de emergencia, cualquier rato también vamos a convocar a todas nuestras organizaciones, a nuestros ejecutivos de las diferentes federaciones, organizaciones y estamos nosotros prestos para defender la democracia y hacer respetar los votos de los áreas rurales. Esa discriminación que han hecho a nuestros hermanos. Sabemos nosotros, no se puede llegar a otras provincias lejanas, si llega de tres, cuatro días a pie, hay que salir, hay que entrar. Entonces nosotros, como conocedores, no podemos pues estar en concha de nuestros hermanos. El voto de nuestros hermanos de los áreas rurales, sinceramente, tiene que respetarse y pedimos siempre nosotros vamos a estar constantemente en estado de emergencia hasta ser respetar estas las elecciones del 20 de octubre. Muchas gracias por darnos su tiempo, por habernos acompañado y además darnos toda la información que nos ha prestado al secretario ejecutivo de la central obrera regional de la ciudad del Alto Delicioso. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano periodista. Hasta otra oportunidad. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Usted que nos acompaña, tenemos mucha más información.